Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo grabando con el Pixel 8 Pro el Rode Wireless Me con el modo retrato de la cámara trasera que es a 1080 a 24 fps bien, dato que quería comentar para la gente que dejáis en los vídeos de tecnología donde hablan de smartphones y tal a la hora de decir cuánto os dura la batería vosotros del smartphone a mí me pasa así de veces que veo en mis propios vídeos donde yo siempre comento cuánto me dura la batería pero a lo mejor hay gente que o bien no se fía de lo que yo digo o quiere saber por lo que dice más gente, que lo veo perfectamente normal y comentan que cuánto dura la batería, que cómo es, que si rinde bien que si es buena y siempre está el típico que le contesta a mí la batería me dura un montón, es muy buena ya está, como mucho le dicen me hace el día entero o llego al final del día con un 30% de batería bueno que sepas que ese dato así no sirve para absolutamente nada y me consta que hay muchos canales de tecnología que revisan smartphones que te dicen si la batería es buena o es mala en función de ese dato de si te llega al final del día o no, pero no te dicen qué has estado haciendo, ni siquiera te dicen cuántas horas de pantalla activa que has tenido en una sola carga, o sea saber cuántas horas has usado el teléfono ya que yo puedo tener el teléfono encendido dos días que si lo utilizo una hora con la pantalla encendida pues a lo mejor todavía tendré un 50% de batería en dos días ¿sabes? el rollo está en que si lo estás usando saber cuánto dura usándose el teléfono y si tú le estás diciendo la batería es muy buena porque a mí al final del día me llega con un 30% vale, ok, pero ¿qué has hecho durante ese día? porque a lo mejor la persona que te lo está preguntando es una persona que no tiene los mismos usos que tú no vive en el mismo sitio por lo tanto no tendrá la misma cobertura muy posiblemente a lo mejor esa persona utiliza la cámara mucho tú no, a lo mejor esa persona va a jugar a videojuegos tú no, esa persona a lo mejor va a llevar el brillo siempre a full en manual para llevarlo al máximo porque va a estar todo el rato en la calle y necesita tener siempre el brillo al máximo tú a lo mejor en automático y en interiores va a brillar menos la pantalla por lo tanto la batería va a sufrir menos son muchos datos por lo tanto cada vez que dices eso en un comentario la batería es muy buena porque me llega al final del día con un 30% o un 40% o un 50% no sirve para nada es una gilipollas como una casa y de hecho no estás ayudando nada a esa persona porque a lo mejor se va a comprar el smartphone pensando que va a hacer la misma duración que tú cuando llegue al final de su día que a lo mejor el final de tu día son las 10 de la noche y al final de su día a lo mejor es como los míos y acaba las 2 de la noche hay mucha diferencia y luego con lo que te he dicho los usos que vas a hacer del teléfono con qué aplicaciones, de qué manera pero sobre todo si lo vas a usar o no estoy cansado de ver gente que dice que su batería es brutalmente buena y le digo, vale, me dices cuántas horas de pantalla activa te da para que a mí me parezca regulera porque me dura 5 horas de pantalla activa y tú me estás diciendo que es buenísima que te dura un montón cada vez que le pregunto a alguien esto pásame las horas de pantalla que te da no me contestan tío o bien es que ni siquiera saben mirar dónde es eso o bien es que no sé, se autoengañan ellos mismos no utilizando el teléfono y diciéndote que por la noche tiene un montón de porcentajes de batería habiéndolo utilizado cuando lo has usado a lo mejor una hora, vale si lo utilizas una hora normal que al final del día te quede el 75% de batería es lógico bueno, nada más simplemente quería comentar este dato para que lo sepáis sobre todo la gente que dice estas cosas en los comentarios de mis vídeos nada más un saludo chao